en mi camines a marte tenemos al primer villano que muere dentro de esta historia y él es el actor alfredo gatica quien interpreta a cesar ramírez siendo el segundo personaje que muere porque anteriormente ya había muerto el doctor oscar villalba quien fue interpretado por marco uriel aquí cesar perderá la vida ya que no quiere dejar ser feliz a su esposa úrsula hernández que es interpretada por sara corrales ya que él vino para separarla de memos santos quien es gabriel soto pero le puso una condición a úrsula de que él la dejará ser feliz con el trailero si es que le proporciona una buena suma de dinero si no no le dará el divorcio ni la dejará ser feliz con memo es ahí cuando a un día de la boda decide úrsula terminar con la vida de cesar en complicidad con su tío macario hernández quien es alberto estrella porque no va a permitir por ningún motivo que memo no sea su esposo más ahora que sabe que se besó con la lagartija como ella le llama a daniela gallardo quien es susana gonzález aparte de eso el actor alfredo gatica ya tiene nuevo proyecto en puerta y sale para entrar en un nuevo personaje en la telenovela que se comenzó a grabar el mes pasado eternamente amándonos de la productora silvia cano así que ya no lo veremos más en mi camines a martes dime qué te parece que salga este villano y te gustó su personaje cuéntame tu opinión en los comentarios no 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 Gracias por ver el video.